Música Con el fin de proteger la integridad de los vallecaucanos, especialmente la de los menores de edad, durante las fiestas del fin de año, la gobernadora Clara Luz Roldán González le solicitó a los alcaldes de los diferentes municipios del departamento del Valle del Cauca tomar medidas frente al uso de la pólvora. Además, les contaremos detalles del homenaje que la Oficina de Gestión Social del Departamento hará a los niños con cáncer durante la celebración de Halloween. Con el objetivo de que haya cero personas quemadas en el Valle del Cauca, la gobernadora Clara Luz Roldán, mediante decreto, solicitó a los alcaldes que tomen medidas preventivas. La gobernadora Clara Luz Roldán ha buscado que este mes de diciembre haya cero quemados y por ello, desde el mes de octubre, venimos trabajando con los 42 alcaldes del departamento del Valle del Cauca invitándolos a que tomen medidas en todos los municipios y de esta manera salvaguardar a toda la niñez. ¿Cómo lo hacemos? Hemos expedido un decreto en el que invitamos a los alcaldes municipales a que adopten las medidas y de esta manera evitar quemados en este diciembre. Además, solicita a padres de familia asumir su responsabilidad con los menores de edad. Como padres de familia, debemos buscar que nuestros niños no estén en peligro. La pandemia nos ha puesto en alerta y debemos seguir en alerta buscando también que no hayan quemados en esta época decembrina. Para ello, debemos supervisar a nuestros niños, recordar que el uso indiscriminado de la pólvora no está autorizado y es castigado por ley. Estas recomendaciones buscan reducir la cifra de quemados con pólvora en las festividades de fin y principio de año que dejaron entre el 1 de diciembre de 2019 y 6 de enero de 2020, 87 personas lesionadas. Con el objetivo de brindar mayores oportunidades a los vallecaucanos y llegar a más hogares en medio de la reactivación económica, la gobernadora Clara Luz Roldán propuso a la directora del Departamento de Prosperidad Social, Susana Correa, articular esfuerzos que permitan a la región contar con mayores oportunidades para la realización de proyectos sociales. El proyecto de mi negocio, el proyecto de tiendas, el proyecto de los jóvenes, recibir un subsidio para su educación técnica, tecnológica o profesional. Hay alguna forma de que hagamos convenios uno a uno, que si tú pones mil millones, yo pongo mil y lleguemos a muchas más tiendas o a muchos más negocios. Ante la propuesta de la mandataria, la directora del DPS solicitó una reunión presencial y señaló que se podría trabajar de manera conjunta. La podemos mirar, en algunos ponemos uno a uno, en otros puedo yo poner un poquito más. Lo revisamos y de verdad que este es mi departamento, tiene los porcentajes de pobreza que para nosotros son importantes para poder llegar. O sea que no veo ningún impedimento para que podamos hacer ese trabajo conjunto en las dos. Durante la reunión, la gobernadora indicó que el recorte presupuestal de más de un billón de pesos en regalías afectó la realización de obras sociales que se tenían planeadas realizar durante los próximos tres años. En una reunión virtual liderada por la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Lurroldán González, y los mandatarios de los departamentos que hacen parte de la región administrativa y de planificación, RAT Pacífico, le solicitaron a la alta consejera para las regiones del gobierno nacional, Ana María Palau, una reunión urgente con el presidente de Colombia, Iván Duque, para que revise la disminución en recursos provenientes del sistema general de regalías. Tenemos nosotros frente a los recursos asignados a regalías, una disminución de más del 50% en los recursos que nos ingresan por esta fuente de financiación, un trabajo muy juicioso y un análisis que hizo la RAP como secretaría técnica y como delegada de los cuatro gobernadores a estos temas tan importantes, demostrándole al gobierno nacional que muchas de las cosas que se habían comprometido en la ley no se estaban cumpliendo. Se solicita una cita con el señor presidente para los cuatro gobernadores y poder avanzar en los temas de la asignación que por el sistema general de regalías se le está dando a los departamentos. Los recursos del sistema general de regalías son invertidos para disminuir los niveles de pobreza y en mejorar el desarrollo social y económico de los departamentos. Nosotros estamos pasando por un momento muy difícil en todos los departamentos, no solamente en el Valle del Cauca, nos unimos como región, como hemos venido trabajando desde el primero de enero para sentar una voz de alerta a decir, señor gobierno nacional, estamos pasando por una situación difícil, no nos retiren los recursos de regalías porque con la nueva reforma nos dejan a nosotros con un desbalance financiero muy alto en el departamento. Asimismo, la funcionaria agregó. Necesitamos los recursos de regalías, no solamente para cumplir un plan de desarrollo, sino porque el departamento y la región en este momento los necesita más que en ningún otro momento. Con el objetivo de brindar espacios de entretenimiento y evitar que los menores sean expuestos a un posible contagio durante los recorridos que se realizan habitualmente para pedir dulces, la Gobernación del Valle hace un llamado para que padres de familia, jóvenes y niños, se conecten en el Facebook Live que se realizará para celebrar el día de Halloween. Fiesta por la vida, pequeños pero grandes héroes. Un homenaje que le vamos a hacer a todos esos niños que luchan contra el cáncer, además de que haremos rondas, haremos arte, cocina, todos los niños del Valle están invitados a que nos sigan en el Facebook Live de gestión social. La actividad incluirá además un concierto especial de cierre y escenarios de la casa que fue entregada en comodato por parte de la Gobernación del Valle a la Fundación Anhelo de Vida. El evento virtual que contará con la participación de la Secretaría de Desarrollo Social, Cultura y Educación se realizará este viernes 30 de octubre por la cuenta de Facebook de Arroa G Social Valle. Hola amigos, soy Batman, les recomiendo que se queden en casa en este Halloween. Llega la noche de Halloween, no podemos ir por algún virus, quédate en casa. Yo me quedo en casa, yo cuido a mi familia y afuera hay un virus que quita la vida. Seguimos conectados y recuerden ingresar a nuestra página web www.valledelcauca.gov.co para ampliar estas y otras noticias de la región.